¿Aló? ¿Aló, Giancarlo? Sí Giancarlo, ¿cómo estás? Vicente Matute ¿Vicente Matute? ¿Del cole? ¿Te acuerdas? ¿Del hispano? No ¿Vicente, el que tenía el Porsche? No me acuerdo, te he escuchado El gordo, el gordo Puta, no me acuerdo, pero... Giancarlo, ¿no te acuerdas del hispano? Sí, me acuerdo del hispano, me acuerdo del... De hecho, me acuerdo de este video, me acuerdo de ti, pero de nombre cuño soy una bestia Sí Oye, no te acuerdas de la gente, de Carlos Marrufo, de Manuel Luna No, Carlos Marrufo me suena, pero no me acuerdo... César Guardia César Guardia me viene acá, me suena Sí, 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 de la gente de... Teo Grupo del Tobio Del Tobio, Julio Moana Ay, no me acuerdo de la red, eso es mi pato, pero... Claro, claro, este... Ay, amad, pues me conseguí tu teléfono, ahora estoy acá en Lima, yo estaba viviendo en Estados Unidos hace un tiempo Ya Y dije, voy a llamar de Giancarlito, que ese era él Esta, ¿no te acuerdas que yo iba a veces en mi Porsche, que era este... que vivía ahí en la Molina por el banco? No me acuerdo, pero te digo que me acuerdo de esto, eso es pa' nombre, si es acá El gordo, el gordo Seguro que me acuerdo... Ay, tú me parabas vacilando Seguro que me acuerdo y se te doy la cuerda de Pounderal Pues te digo, vaya mal de Giancarlo Polastri, que es mi pata que no lo veo tiempo, que es loco ¿Qué tal, güey? Bien, bien ahí, quería... te cuento, tú sabes, este, ya yo, a veces la gente tiene una opción, la cual a veces ya opta por irse por otro camino, ¿no? Sí Y ahora yo ya, este, tal vez cuando me veas no me vas a reconocer, va a ser como el comercial ese oso, es ese Claro, claro Y nada, quería ver si podíamos salir juntos esta semana, para un poco vernos, antes que encontrarnos con la promo, vernos juntos nosotros dos solos, ¿no? Ya A ver si los dos podemos hacer algo, tú sabes que nunca te lo dije, pero siempre me pareciste la mejor persona de la promo, ¿no? El más guapo y todo Ya Y quería ver si podíamos salir esta semana, disculpe el atrevimiento, Giancarlo O sea, sí, güey, yo no, yo paso ¿Sí? Sí Pero, y no, no puede ser aunque sea, siquiera nos encontramos en un sitio caleta, ¿no? No, yo, pues, güey, ¿qué te pasa? Yo no, no, comida no pasa nada, comida no pasa nada, loco Pero si yo he hablado con la gente de la promo, me ha dicho que tú sí por ahí, que puede ser que, no sé, con la Mariana, ¿no? ¿Quién es Mariana? Mariana, la flaca que, que, no sé si te acuerdas la que iba en un carro que, siempre que salíamos del col estaba ahí No, güey, yo no puedo ser vulgar, ¿no? Puta, tranquilo, Giancarlo, mira, este, ya no te quiero molestar, disculpa más bien si te estoy molestando, pero... No, 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 no Es mi opción finalmente, ¿no? No tiene caca, exactamente, acabamos de tener una opción, cuyón Pero, digamos, si, si, hacemos una cosa chiquita antes de que... o sea, no se van a entrar... Yo tengo un amigo que tiene un hotel ahí este en San Isidro MarIlito, hermanito, yo no juego en esta huevada, ¿loco? Así es fácil Pero, oye, tiene garaje, no tiene... tiene una cochera donde metes tu camioneta, nadie se va a dar cuenta Madre cuñal, yo no juro, bro, ¿qué me pasa? ¿Cómo? Yo no entro, está volado. Pero yo soy el que voy a entrar, tú no te preocupes. Ya, Carlos, tranquilo, maestro, estamos llamando. Esto es Tom Secret en la radio. ¿Qué? El toyo. El toyo es el toyo, maestro.